Recuperar los más de 80 mil millones de pesos que se encuentran en los bolsillos de los usuarios y no en las cuentas de la empresa, es el propósito de las nuevas directivas de Endupar. La deuda de los usuarios a Endupar es de 85 mil millones de pesos. El equipo jurídico y de cobro coactivo iniciará acciones legales. El llamado es a pagar. A instancias de la nueva gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P., Soledad Manjarres Hinojosa, el jefe de la oficina de gestión jurídica, Luis Carlos Ramírez Ariza instó a los deudores morosos a ponerse al día, ya que la empresa iniciará los procesos de embargo. La deuda de los usuarios a la empresa es de 85 mil millones de pesos, por lo cual el funcionario reunió a su equipo jurídico y de cobro coactivo para recuperar esa cuantiosa cartera. La oficina jurídica y la dependencia de cobro coactivo han tomado la decisión de dar un salto cualitativo en los mecanismos a utilizar para recuperar la cartera. Inicialmente y en el periodo de dos meses, estamos recortándole a usuarios que además muestran deudas por más de 10 años su deber de pago. Vencido lo cual, y de no acercarse a efectuar los arreglos correspondientes, vamos a iniciar con el cobro coactivo que implica el embargo de bienes inmuebles y aún de salarios de los deudores que no sean solidarios con la empresa. La empresa quiere mejorar su servicio, mantener cobertura, mejorar calidad, llegarle a todos los hogares, pero tiene costos muy altos. Es el momento en que los vallenatos sean solidarios con su empresa y ayuden a mejorar no solamente el recaudo, sino el bienestar de la entidad para poder seguir cumpliendo con su misión. El mensaje es un mensaje de solidaridad con la empresa, que al mismo tiempo es con ellos mismos. En la medida en que esta empresa se ponga en riesgo por la falta de pago, seguramente habrán otros mecanismos, pero con un enorme y negativo efecto sobre la ciudad. Es claro, es perfectamente claro que no quisiéramos afectar en estos momentos a la ciudadanía, pero la empresa está en riesgo, el servicio está en riesgo, la salud de ustedes está en riesgo. De manera que la invitación cordial es hacer razonables, acercarse a la empresa, normalizar su servicio y recoger su deuda. Es lo correcto. Por conciencia, por un sentido de responsabilidad con la ciudad, es nuestro deber pagar. Se le paga a otros prestadores que ni siquiera son del territorio. ¿Cómo no pagarle a la empresa de todos, a la empresa nuestra? Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.